Horas de espera deben pasar los usuarios de ConfaOriente para recibir una autorización que les permita obtener una cita o los servicios que solicitan. Por medio de un video, un usuario muestra la manera como deben irse desde tempranas horas de la mañana para poder obtener los primeros fichos. Madres cabeza de familia con sus hijos les toca acercarse desde muy temprano y algunos dormir a las afueras de las instalaciones para no perder el cupo. Nos encontramos aquí en ConfaOriente, el calvario que vivimos todos los días los usuarios de servicios públicos de Ocaña. Por favor compañeros que les competa controlar a los entes de control por amor a Dios, a la Secretaría de Salud, a la Personería Procuraduría, por amor a Dios que hagan algo por los usuarios. Esto no puede seguir sucediendo aquí en nuestra hermana Ocaña. Una vez alcanzan el puesto al ser atendidos, los usuarios también manifiestan que en oportunidades se les aplaza la fecha de la atención.